Hola, soy el mini biologo Sebastián, hoy estamos en Reino Animal y les voy a mostrar algunos de los animales que hay aquí, hola, acá tenemos un patito, Karina Mostrano, ahí va. Hola, aquí estamos viendo el espectáculo de las ovejas, pero creo que ese es un perro. Ah, y aquí tenemos un emíctoro, pariente de las chinches, si ustedes saben lo que es, déjenlo en los comentarios. Y ahora estamos aquí, en la Granja Museo. Bienvenidos a la Granja Sustentable del Reino Animal. Antes de comenzar tu recorrido, queremos que sepas alguna información importante. Aquí tenemos un conejo chinchillo. Es gris, muy dócil. Tiene sus ojitos azules. Un patito. Un patito. Un patito. Les enseñaré el espectáculo de la Casa del Árbol. Un patito. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una iguana verde. Gracias por ver el video. Ahora vamos a entrar a un safari. Vamos a dejar de él. Vamos a alimentar a los animales. Aquí tenemos las bolsitas de comida. Vamos a hacer el recorrido del camión de safari. Ya tenemos el camión. Estamos a punto de partir. Ahora vamos a alimentar los animalitos. ¡Ay, qué camión está en la vista! ¡Wow! ¡Hace mucho que no ven aquí! ¡Ay, qué camión está en la montaña rosa! ¡Ay, qué camión está en la montaña! 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 Estaba dulcísima Ahora vamos al safari de carnívoros Vamos a ver a Messi, la hoja Dicen que allí es una hoja viejita Ya se empezó a mover Antes tenían un bambú y una piñata de bobo esponja En un video de Reino Animal Está jugando con su cubo, qué ternura Vamos a entrar al aviario de Reino Animal Guau, hay un legendario cisne negro Aquí tenemos flamingos Conocidos como flamingo rosa Pero no son rosas de nacimiento Su plumaje les cambia el color Digo, los insectos que comen Frustáceos Frustáceos Estamos en el aguilario Vamos a ver Aquí tenemos Ahí en el aguilario Este es un caracaro Este rayándose Déjenlo en los comentarios Ustedes lo saben Bueno amigos Ha llegado el fin de este video Espero que les haya gustado Denle like Y los invito a Reino Animal Les conviene venir Está muy bonito Se activen la campanita Y suscríbanse Porque vamos a seguir Siguiendo mucho más contenido Como este Y hasta la próxima Bye